Por la mañana, por la mañana, por la mañana, por la mañana... Cuando nos vean a los ojos, agarra y todas las manos, por la mañana... ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! a a a a a a Y me pago en besos, lo muerto, lo muerto, lo grito, lo grito. Y a panas, me pago en sur, ven, ya pago en sur, ven, ya pago en sur, ven, ya pago en sur, ven. ¡Salud! Guadalupe tener almohde Dime No me vemor El sacией de pienza Di gu annull sorrow Ma meal Ese flem ha dado A bueh Vi Ero制 Comprada, con la ropa y temate, solo con una quinta tengo bastante, es que tu pedo es tu mala, pero la mía está reante, tu tuve la vuelta a tu frente, pero yo lo veo para ti, la cuestión cuando yo vivo, la noche me quería, ¡Anda! para tu callar pero no me digan esto que yo sé que este lo estupido por eso, por eso, por eso se llama y de noche me salgo al campo y es que no quiero verla y no quiero verla la calle a los vecinos y no se venían puertas de abierta y yo estoy en casa volvemos en breve